antes de ver el vídeo del panbisito que lo veremos en cel sin censura lo tendréis subido ahí cuando estéis viendo esto en cel junior pues ya estará subida la primera parte en cel sin censura acabamos y terminemos de ver lo que ha hecho ricky edith para entender un poco el contexto vamos a ir dura 30 minutos así que saltaremos partes y vamos a ver el vídeo del panbisito porque se viene una guerra cuando comparto que dadas ha vuelto a bloquearme me desbloquea instantáneamente y dice dios el nivel patético que alcanzas a llevarte encima de verdad son expresiones que en españa no se utilizan y además están mal escritas no entiendo por qué escribir esta manera no conoce límites me arrepiento de que mira como he visto lo de que me bloquearon el único que está cagándose encima eres tú poniendo excusas de mierda para no hacer debate en persona y aún siguen mintiéndole a tu audiencia porque claro yo acabo de decir que me ha vuelto a bloquear y ahora que me ha escrito y me ha respondido y se va a ver que yo puedo responderle como que quedo yo mal del palo pues no me haya bloqueado porque puedo responder y aún siguen mintiendo la audiencia jaja trozo de mierda y ahora que veo este tuit yo tampoco soy tonto le respondo ojito que aparece desbloqueo instantáneo y rabieta histórica de última hora bueno este es lo mismo que habla de una trifurca que hemos tenido en twitter pero he tenido que dividir en segmentos para que no salga un único vídeo de cinco horas no es acoso aunque si tienes dudas voy a preguntar a la policía o si entra en este capítulo porque por la longitud que está teniendo esto seguramente hay como varios apartados y no dalas que haya varios apartados para explicar un tema que habla de una trifurca que hemos tenido en twitter pero he tenido que dividir en segmentos para que no salga un único vídeo de cinco horas no es acoso aunque si tienes dudas a ver y como si son diez mil no como si son diez mil qué pasa tú pones aquí un clip del dalas del pasado y te responde el solo lo pones aquí en directo y ya está y como si son diez mil bueno tras la humillación de descubrir que había grabado pantalla y que la gente iba a saber que su bloqueo había sido real responde con otra de sus biblias diciendo hostia sabéis que es lo último que he visto por twitter hay pambisitos diciendo que ricky edit está usando un croma en plan hay pambisitos diciendo que ricky edit no está de vacaciones y que estás usando un croma no sé para qué en plan creo que esta gente a ver no entiendo cómo funcionará allí en latinoamérica el sistema educativo pero aquí en españa seguramente no terminarían la eso porque en la educación secundaria obligatoria tienes ciertos aspectos en los cuales tocas informática programas de edición y a ver creo que se nota que estas marcas que hay aquí que están verdes es porque el propio editor tiene que hacer estas cosas porque claro hostia sino cómo metes esto de aquí detrás pero esta gente se piensa que para meter las cosas detrás de él no tienes que hacer nada en latam no tenemos sistema educativo perdón pero para hacer esto tienes que seleccionar a ricky edit y la mesa para poder meter cosas por detrás no es un croma es edición es un croma cel se nota un poco si miras de cerca lo estáis diciendo en broma no lo estáis lo estáis diciendo en broma no espero espero tío o sea durante todo el vídeo él hay un frame donde se le ve un croma qué dices tío tío que en todo el vídeo pone cosas por detrás de él y detrás de la mesa eso es porque el editor lo tiene seleccionado como una capa extra esto se ve así por eso no porque para ser amigo de dalas tienes que obviamente pues tener una personalidad parecida no actuar más o menos de la misma forma si no no vas a ser su amigo pero esto que se ve aquí verde es porque el editor lo tiene que poner así para poner cosas por detrás entendéis plan esto lo pone así para poder meter las cosas que mete por detrás de él para que quede pues ese efecto como que va por detrás de lo enfocado del vídeo ahora resulta que además de pinocho cook veis veis como por aquí se mete el folio por delante eso es porque el editor lo hace con el creo que será con el adobe premiere lo selecciona como una capa y por eso se ve con ese efecto verde que es característico del croma porque no queda perfecto cuando tienes que meter esto cuando no hay una pantalla verde también eres analfabeto lo de poner negridad mírate por el cuello se nota esto es porque esto lo tiene seleccionado como una capa nueva tío a ver yo entiendo que tenéis los niveles básicos de edición de vídeo pero que esto es porque tiene todo esto seleccionado como una capa nueva todo esto está seleccionado como una capa para poder meter cosas por detrás como esto no hay más en twitter me parece súper inmediato porque y eso que no entiendo por lo que he visto en twitter y qué pasa porque fuera un croma es el tema es el tema y qué pasaría si fuera un croma en plan y qué pasaría y lo peor de todo sabéis qué es y encima me salió una respuesta a ese tweet en el que Ricky sacaba una foto a este a este como esta habitación en plan sacaba una foto diciendo que estaba grabando y se veía este fondo desde atrás vaya sacó la foto como desde aquí y qué tiene que ver qué tiene que ver que da a entender que pasan mucho eso es porque el editor seguramente seleccionó todo a mano efectivamente para poder ir metiendo estas cosas bien por la plataforma casi nadie lo hace y bueno no casa con que luego digas que no tiene mucho tiempo pero bueno hijo de la grandísima perra me encanta que esto me lo dice sin abreviación y sin nada esto lo dice sintiéndolo de corazón te voy a enseñar a leer trozo de mierda cobarde bueno es bastante más atractivo que el hecho de que quieras asesinarme prefiero esto mintiéndole igual a fíjate que guay que ahora me da contexto de una cosa cuando él mismo es el que ha interpretado él ahora no que por cierto llevo un ratito sin utilizar esa foto ahora que le he corrigido yo bueno no su manera de escribir su manera de expresarse y no se lo corrigió yo se la corrigió la gramática española es curioso de hecho me hace gracia que también se ha equivocado te voy a enseñar a leer y no es a leer es a identificar en qué punto va cada parte de la conversación eso no es leer eso es a reposicionar los puntos de interés que mencionas en tu tuit de forma que yo lo entienda sin haber especificado dónde va cada uno en mi frase el problema de que no la entendieras fue tuyo en la tuya el problema de que no la haya entendido también ha sido tuyo acéptalo a ver Dalas no tiene la ESO entonces a ver adquiere que se ha pasado son cosas que por X o por Y él no pudo estudiar porque hace falta meterse con esas cosas ¿no? recapacita, reflexiona y mejora para el futuro mintiéndole igual a de que yo me arrepiento no sé de lo que está hablando aquí lo siento no tengo tantísimo tiempo yo de verdad que no tengo tiempo me quiero ir a dormir un rato para identificar a qué se está refiriendo porque sus tweets leerse los enteros es una auténtica odisea ya que no me arrepiento de nada para eso tenemos la IA de nada yo tengo por aquí la captura de un fallo judicial en el que en un juzgado se dice y esto forma parte de la resolución que hace tiempo normalizaste el contacto diario con una chica menor mediante aplicaciones como Skype y a la que llegaste a compartirle una imagen en la que aparecías con el torso desnudo que sí ya tenías publicada en otras redes sociales pero te la enviaste o al menos se supone de eso tampoco te arrepientes del clip de hace unos cuantos años en el que Miley Cyrus está perreando con Robin Thicke otra superestrella del mundo de la música por aquel entonces y dices que si esa tía fuera tu novia y le hiciera eso a un famoso lo mínimo sería un bitch slap o sea, un guantazo yo si fuera el novio no, este clip no este clip no, tío este clip no este clip no ya estás cansando con los latinoamericanos o sea, los nenes de España tampoco son tan brillantes por favor, banear a esta persona si no tenéis comprensión auditiva no quiero que seáis espectadores de este canal he dicho lo de los latinoamericanos porque en directos anteriores mucha gente me preguntó que es la ESO en España no quiero gente que tenga un IQ de 2% de verdad no quiero no quiero gente que tengas que explicar las cosas 5 veces de verdad, tío es cansado es cansado en directos anteriores hay gente de latinoamerica porque el 70-60% de la gente que ve esto es de latinoamerica que dijo ¿qué es la ESO? entonces dije pues para la gente que es latinoamerica no sé a qué equivaldrá la educación en secundaria por eso lo dije porque si vuelvo a decir la ESO va a haber gente que me va a preguntar que es la ESO ay señor sí, vamos a voy a tener que explicarlo con manzanas a este paso sinceramente yo si fuera el novio de esta tía le daba una paliza o sea el bitch slap y cortar con ella no se lo salva un poco te arrepientes decidió soltar factos en Dallas el pasado de haberme amenazado de forma violenta y agresiva a mí de haber insinuado que podrían mandar sicarios a la casa de un compañero de haberle dicho veis cómo se meten por detrás las cosas de su cabeza eso es porque esta capa está seleccionada como una más a la casa de un compañero por eso que se crea ese efecto verde por aquí detrás en los bordes literalmente a un chaval que si te pasa su dirección lo degollas tampoco te arrepientes y en esta última me gustaría hacer un poquito más de hincapié ya que me encantaría conocer tu respuesta no te arrepientes efectivamente eso es la película de hit ¿seguro que no? no seré yo quien valore cómo se llama eso el único que hagándose encima eres tú que pones excusitas para no hacer un debate en persona no sé cuántas veces he dicho lo de debate en persona pero se está haciendo muy repetitivo y pesado lo siento no es cosa mía sale de su intelecto el bloqueo el bloqueo que me ha metido a mí ha durado literal menos de un minuto y esto es mentira porque también hice una captura de pantalla antes de nada por si literalmente el bloqueo duraba poco en la que arriba aparece un minuto diferente que el que aparece en la grabación de pantalla así que se lo cuentas a otros menos de un minuto porque fue sin querer hostia pues para bloquear a una persona necesitas hacer un mínimo de tres clics clicar en su foto de perfil es que tío encima el tío sur eso también se lo hizo esto el tío sur también se lo hizo qué casualidad que Dala siempre bloquea sin querer es que macho es una enfermedad al mentir todo el rato ya es una enfermedad tendría que ir a un psicólogo para que se lo trate vaya se puede curar no sé mentiroso compulsivo vale acéptalo trátate no para no tener que recurrir a mentir todo el rato un hombre para entrar en su perfil dale a los tres puntitos de arriba a la derecha que precisamente grandes y marcables no son cuatro clics de hecho miento dale a bloquear usuario y luego clicar en el sí confirmar que quieres bloquearlo bloquear a una persona sin querer es una memoria muscular muy desarrollada como para que vayas diciendo que normalmente no bloqueas a todo el mundo en Twitter wow es que no me pasa ni a mí que sí que lo hago me parece bastante impresionante que en ese tiempo te he dado tiempo para grabarlo flipa de cómo estamos realmente eres un puto enfermo de mierda justificación o fuentes supongo que Ariel 12 y la Cibeles llevo una hora enganchado a Twitter como lo haces tú a diario y es muy cansado mentalmente me figuro la clase de vida de mierda que tienes tú puedes seguir figurándote lo que quieras que yo tengo la libertad y tranquilidad de poder comunicarle a mis compañeros y seres queridos donde vivo sin ningún tipo de miedo o temor a que me ocurra es que joder macho últimamente es tan fácil responder a Dallas que mal que mal es que es demasiado fácil es demasiado fácil dame cuando te salgan los huevos hijo de la grandísima perra y te apetezca hacer el debate en persona para que sea el fin de tu carrera por fin esa carrera que has basado en hacerte el machito y que la gente vea finalmente como tiembla ha dicho lo mismo 4 o 5 veces y no llega a ninguna conclusión o sea yo sé retracinamos esta conversación del estado como loco deseando reflejar amenazas de mierda nuevas contra mi persona para amenazarme y de tener miedo pero como sabe que es algo público y que a nivel judicial estaría bastante perjudicado si eso se mantuviese en el tiempo ha preferido no hacerlo pero bueno le dijo a algunos usuarios más en Twitter que había sido por memoria muscular que el bloqueo había sido un error y que él no tenía intención de bloquearme que lo estoy utilizando como excusa y le pongo mira esto mañana lo cuentas en un vídeo y tienes a toda Villapán mirándote palmas pero a mí un miércoles a las 4 de la mañana no me cuelas ni media hombre que te consumen críos pero yo tengo ya una edad jajaja y responde él diciendo muy en negrita te acabas de auto humillar tú solito demostrando que eres un en alfabeto y aún vas a intentar desviar la atención pero a ver ahora ya en serio voy a preguntarle a chat vamos a preguntarse perdona el youtuber Dallas Review tiene la ESO Dallas cuyo nombre real es Daniel Santomé Lemus no ha hecho público de manera oficial y clara si tiene o no la educación secundaria obligatoria Dallas ha mencionado en varias ocasiones que tuvo una experiencia complicada con el sistema educativo y que dejó los estudios a una edad temprana para dedicarse a sus proyectos personales incluyendo su carrera en youtube sin embargo no hay confirmación directa sobre si completó la ESO o no es loco ¿por qué pones perdón hombre? porque soy educado es loco es loco el puto chat GPT joder o sea dice chat GPT según la recopilación que tiene de datos de que dejó los el proyecto personal imagino que sería youtube ¿no? pero entonces ¿cómo fue la universidad? pero ¿quién dijo que fue la universidad? ¿eso dónde lo habéis sacado? eso lo tengo que preguntar también a chat GPT ¿tención de qué? en cada tweet que pongo estoy respondiéndote a lo más grave que me sueltas en el tuyo anterior otra cosa es que me depereza leerme tus soporíferas clases de lengua española cuando estás mal expresas de manera errónea públicamente tienes bastante más fallos que yo descontando el hecho de que después de puntos nunca escribo mayúsculas porque es mi señal de identidad en redes sociales soy consciente de que no es así pero lo hago igualmente y sé que te pican el orgullo que te lo digan pero no es mi problema aprende a escribir sigue auto humillándote también siendo un puto racista de mierda como tu amigo Marranelox enfermo de mierda bueno en su día este chico ya se corrigió a sí mismo diciendo que yo no era racista era xenófobo supongo que ahora aquí ha cambiado un poquito desde el punto de vista ahora también soy racista me encantaría que me diese un ejemplo de por qué lo soy bueno creo que pone uno por lo que para él significa un ejemplo de racismo y es que hace una semana publiqué un clip no lo sé ahora hay que preguntárselo a un juez le da una explicación que deja bastante mal al Dalas del presente por unas opiniones que sobre todo acerca de una pareja de creadores de contenido él dijo que fue a estudiar cine creo pero que todo lo que aprendió ya lo sabía así que lo dejó básicamente fue demasiado listo por universidad a él no le hace falta que gente le enseñe él sabe más que los propios profesores hace un tiempo que ahora se aplican perfectamente a lo que se ha visto en el que le dice a su novia que se tarde porque se le ve mucho el escote o que se le ve mucha piel en un directo que hizo con sus amigos y que como ocurrió todo continuado no pudo editar ni cortar para que la gente viera cómo se comporta realmente con su pareja quiero que os fijéis muy bien en lo que ocurre aquí con este clip ya lo vimos cine que yo soy racista es uno en el que pongo bueno para mí todos los pambisitos son latinoamericanos porque sé que Dalas no tiene audiencia española si la tiene es tan mínima que no merecen noventa y pico en mi caso está variado depende del canal pues es un 30 40 española pero en su mayoría son latinos por un pequeño porcentaje pero más o menos podríamos decir un 60 40 para redondear 60 y pico 30 y pico es normal latinoamerica es muy grande en latinoamerica estamos agonlebrando muchos países digo aquí porque ahora mismo si estoy en España vale no en Andorra en Andorra tampoco pero ya me entendéis mi twitter es este aclaración para los argentinos bolivianos brasileños colombianos costarricenses cubanos chilenos dominicanos ecuatorianos salvadoreños guatemaltecos eso que son todos los países de latinoamérica cristianos hondureños jamaicanos mexicanos nicaragüenses panameños paraguayos peruanos uruguayos y venezolanos bambisitos que me estáis acusando de haber subido un vídeo fake porque me empezaron a decir todos con acento latinoamericano y con términos e insultos de allí que era fake que se los vídeo editado y que tal es como cómo va a ser fake si son dos clips que tenéis en su canal subidos y que día de hoy ni siquiera borrado terminó el tweet diciendo no no es fake el tweet era más largo pero ha recortado esto porque es lo que le interesa y había un montón de latinoamericanos que también me siguen a mí que generalmente no es mi público mayoritario pero también los hay diciendo pues no veo el racismo estás haciendo hincapié en toda latinoamérica porque es la gente que mayoritariamente consume galas porque esto sería racista me acabo de dar cuenta racista sería discriminar un país la ella te conoce y dice que has ganado notoriedad por tus vídeos bien argumentados y detallados facts de que esto lo publicó citando un propio tweet suyo en el que responde a otro par de panbis anónimos diciendo ni así es full racista contra los latinos de forma bien pública eso no sería xenófobo Google es el espectro tú sobra especialmente en contra de mis fans latinos recalca los únicos que tienes la gente entienda que no hay fans en otro sitio bueno y aquí está el tweet cortado pero decía si eres latino y apoyas a Ricky tienes un severo retraso mental o así que le dijo a un seguidor latinoamericano suyo cortocircuitaron los cables ahí como vi que se tomó la libertad para acusarme a mí de racista, de xenófobo y demás cosas que me iba diciendo durante un largo periodo de tiempo le pregunté algo muy básico ¿de dónde es tu editor? y probablemente si no estáis muy puestos ¿de dónde es el editor? Dalas responde a la pregunta son el tema de cómo funcionan los editores en YouTube el tipo de servicios que prestan y la localización a la que pertenecen esta es una pregunta que una persona que se reconociese o identificase como racista o xenófoba trataría de esquivar por todos los medios sobre todo cuando la mayor parte de plantilla que tiene contratada para la que le pagan dinero porque le hagan el trabajo es latina y supongo que podréis imaginaros por qué en este momento en cuanto le pregunté de dónde era su editor procedió a bloquearme instantáneamente sin responder a la que volví a actualizar vi que no me salían sus tweets anteriores y vi que no me dejó entrar en el perfil y me ponía está bloqueado me puse a escribir un tweet anunciando que haya vuelto a bloquearme que seguramente sería definitivo pero se le encendió la bombilla y le dijo espera si le bloqueo y luego le respondo porque él no me tiene bloqueado y le puedo responder él no puede responderme y parece que he ganado yo porque objetivamente seas fan de quien seas y veas las cosas como las veas siguiendo el orden cronológico de los hechos creo que aquí queda bastante claro quién está quedando bien y quién está quedando mal en la conversación desde el principio como que cada respuesta es un hachazo que intenta esquivar con otros 20 temas insultos, amenazas en el momento en el que bloqueas para que la otra persona no te pueda responder y tú sigues la conversación dejas claro tu nivel de... inferioridad miedo a quedar mal ridiculez no respondas déjalo ahí no bloquees ¿no? para tú responder y luego puedes decir no no me responde porque me tiene miedo claro hombre si lo has bloqueado improperios que no vienen a cuento luego me achaca a mí si se mira cómo desviar la atención cabrón te he sacado 20 cosas que no quiero responder y llevo ofreciéndote una llamada desde hace 4 horas ¿qué haces? y él muy espabilado aprovechando que yo no podía responder escribió el siguiente tweet que leí un poco más tarde de donde sean mis editores y hace hincapié en la S no es asunto tuyo anda esquiva el tema por algún motivo para que intentes acosarles también qué buena excusa hijo de la grandísima puta y me encanta que es muy consciente de que supongo que su cuenta puede estar vinculada a algún tipo de denuncia o de reporte por poner palabrotas o tacos o cosas así entiendo si no no sé a qué viene esto porque pone puta con un 4 o eso del cabreo le pega un puñetazo al teclado ya que legalmente le perjudicaría mucho dármelo a mí yo creo que es por si le reportan los tweets para que no haya insultos tal cual se ha quedado sin la letra A pero descarto esa opción por dos motivos el primero es porque ha puesto el 4 en una palabrota y el segundo es porque la letra A aparece en más momentos del tweet y para tu información pedazo de racista de mierda uno de ellos es de España me encanta que hace hincapié en que uno de ellos es de España como para decir ¡eh, no soy racista! tengo que contratar a una persona de España o le pago a una persona de España el racistómetro haya bajado no sé qué es como si yo dijera que toda la plantilla de personas con las que trabajo están cobrando un salario la tarifa a ver, y esto no lo veo mal contrata a quien te salga de los huevos, ¿no? mientras le pagues un salario digno yo no lo veo mal en plan, si la gente que es de Latinoamérica trabaja bien y por tema de horarios te viene mejor qué problema hay, ¿no? es que ellos piden porque yo trabajo así cuando una persona me dice oye, mi trabajo cuesta esto me enseñan cómo trabajan me gusta el osfixo les pago lo que me piden con lo que se sientan contentos yo no negocio hago he visto el directo de Ricky que ha hablado del tema y flipas la que se viene ¿a qué te refieres? ¿qué comento? mucho contenido quiero que mi equipo esté igual de contento y remunerado que yo y eso, son todos de España cobran en euros y creo que no se pueden quejar estos tuyos seguramente tampoco pueden quejarse pero por otros motivos eres un enfermo de mierda es que puedo leer estos tuits perfectamente con su voz yo creo que estaría sudando agobiadísimo escribiendo en el teclado como queriendo exponerlo todo gritar reventar más ofetadas pero supongo que también se ve un poquito reflejada la ansiedad de saber que llevar a la realidad estos deseos o estas amenazas le meterían un problema mayor y es una cosa que ahora mismo a Dani no le interesa eres un enfermo de mierda con tu racismo contra los latinos eres el perfecto ejemplo de español incitador al odio ¿lo dices a mí? ¿seguro, Daniel? que nadie en su sano juicio debería apoyar usted debe resultar bastante irónico que te saque unos cuantos de millones de visitas sumando todos los canales que tienes utilizando únicamente el mío que de hecho es el único que llevo pero ya que muchos españoles de mierda son iguales que tú al menos que los latinos sepan y entiendan la clase de basura xenófoba y racista que eres tú y tus amigos de mierda ¡qué asco! ¡hostia! pone qué asco que das hemos vuelto a la época ¡qué asco que das! demostrando ser la basura de persona que eres y encima enorgulleciéndote de ello esto me lo escribió pensando que yo no iba a responder porque no iba a ser capaz de ver ese tweet pero mientras tanto alguien se lo cita alguien random y le dice tu ego fue tan grande que no toleraste tu papeada y lo desbloqueaste ¿sabes? porque me bloqueó el reventadito de la rabia me desbloqueaba y decía ¡eh! es que ha sido un error y que yo no te bloqueo que eso ha sido un minuto que eso no sé qué y un chaval pues dice esto dice no toleraste la papeada y lo desbloqueaste y le digo yo pero no se lo recuerde que debe estar con un insomnio insoportable tiene el mismo horario que yo y era muy tarde y si consideras todo acabo de decir Doxeo que se lo cuenta el policía seguro que disfruta del café mientras lo escucha al tuit que puse antes sobre el bloqueo de Dalas y que luego él a Dalas sí tiene pinta de ser una persona muy nocturna ¿eh? nos da la vibra nos da las vibes de que Dalas es una persona muy nocturna a mí sí justificado como un error responde Najio una psiquiatra mía supongo no pudo con la verdad cuajajajaja y en lugar de responderme a mí o de seguir la conversación en varios hilos de los que ya habíamos empezado de responde a ella una chavala aleatoria que ha dado su opinión dice ¿la verdad de qué? ridícula hija de la gran puta la verdad es que tu ídolo es un cagón y finge tener una orden de alejamiento para no hacer un debate en persona y un icono de un payaso en plan payasa le dice ella cagón o precavido no sé después de las cosas que le dijiste poco en la orden de alejamiento en plan poco me parece por cierto actualiza dos insultos que me aburra que dice la chavala como que todo el mundo ya la perdió el miedo y el respeto esto es una cosa que a las figuras que intentan vivir del miedo que ejercen que es un poco tiranía digital como yo lo considero que le viene muy bien que la audiencia le demuestre Albertito el mayor claro ejemplo con la ley por delante no puede tomarse la justicia por su mano y le responde él a lo mejor prefieres que haga como el hijo de perra de tu hijo oye me sé hacer un poco de vergüenza tu inclinación contra un lado por favor ¿qué quieres que diga? bien Dalas vuelve a cagarte en los muertos de una persona que te responde por Twitter vuelve a llamar hijo de la gran puta por viejésimo tercera vez a Ricky Edit burlate otra vez de su nariz llámale Rick Cook bien sigue 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 no otra vez otra vez llámale hijo de perra por vigésimo cuarta vez en este vídeo venga sigue 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 sorprende que no la hayas bloqueado y le hayas ocultado la respuesta al minuto ah no no puede porque estoy respondiendo ella a un tweet mío él no puede ocultar esta respuesta si no lo hubiera hecho a lo mejor prefieres que haga como el hijo 31 añitos tiene la criatura hijo de perra de tu ídolo ponga tu foto de perfil en la respuesta para que todos mis fans fifas o sea que asume que sus fans son fifas se burlen de ti y te manden mensajes llamándote de todo esa es la clase de putas corea la que apoyas háztelo mirar payasa ahora te voy a dar razón a una cosa y es que sí de vez en cuando respondo con la foto de perfil de las personas que me amenazan de muerte me insultan físicamente o se atreven a juzgar alguna de las cosas creciendo de manera despectiva por el simple hecho de que ya que tienen valor de utilizar twitter para dar una opinión nociva, negativa y respetuosa que también lo tengan para encajar una crítica a una persona con más repercusión y generalmente razón que ellos y espabilen para no cagarla de la misma forma la próxima vez pero sabes que que tienes razón tú no haces esto tú eres más de dedicarle vídeos metiéndote directamente con su físico en un par de canales que suman más de 12 millones de espectadores espectadores súper jóvenes que siguen a rajatabla todo lo que dicen y toman como una verdad cualquier cosa que expones sea un ataque o sea un punto de vista que no hace a yo nadie como te conozco y sé que eres muy de decir eso es mentira demuéstralo no tienes pruebas tal aquí te dejo unos cuantos clips en los que ataca gratuitamente el físico de varias personas mediante tu canal ni siquiera lo haces con tus redes sociales eres más triste y deleznable que eso si todas las miradas matasen yo ya hubiera matado a todas las vamos a intentar vamos a intentar ponernos de parte de ese pambisito del chat y vamos a intentar defender o ponernos de lado de Dalas vamos a intentarlo que me critican y es una niña de 10 años súper gorda que tiene una cara os la voy a intentar imitar para que os hagáis una idea está sacándose una selfie y está así con esta cara si todas las miradas matasen la tuya mataría por envenenamiento eso seguro que 100% esa chica se metió con Dalas diciéndole acosador pedo y alguna locura y por eso Dalas saltó así si no no tiene sentido que responda de esa forma una cosa sobre la comida es muy importante y es que para poder vivir más tienes que comer menos de hecho si podéis saltaros una comida al día viviréis más y por qué digo joder dios qué factos toda la razón toda la razón verdad 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 es más si inclusive no podéis bajar de peso estar una semana sin comer os lo recomiendo ya no puedo ya no puedo ya no puedo ponerme de su lado he tardado dos clips pero qué putas salvajadas esta tío qué putas salvajadas esta tío es loco tío es loco con la cantidad de niños y adolescentes que le ven es surrealista macho es surrealista es surrealista tío es surrealista de verdad pero cómo cojones puede soltar esas cosas y quedarse tan tranquilo con la cantidad de gente que tiene problemas con la comida y con la alimentación de verdad de verdad es increíble digo esto por un tema muy sencillo de acuerdo tú a más te alimentas más tienen tus células para seguir dividiéndose a más tienen tus células para seguir dividiéndose significa que tienes cada vez más papeletas más boletos para desarrollar algún tipo de enfermedad madre mía como por ejemplo cáncer oye eres feo es verdad acéptalo eres feo yo no puedo ser más ropa ayunar es bueno cel depende de la persona una persona que igual estar más de 12 horas sin comer le marea no es bueno porque igual tiene que trabajar y hacer una vida normal no es bueno ayunar es depende de la persona hay personas a las que le viene bien ayunar hay personas a las que no sin más tú no puedes lanzar este mensaje delante de las cientos de miles de personas que seguramente verían este vídeo que son claramente influenciables porque 100% gracias Kibab vaya nombre 100% muchas gracias Kibab 100% por este comentario que ha tenido hay gente que ha dejado de comer 100% porque Dallas ha dicho que cuanto menos comas mejor es surrealista es surrealista todo el mundo pero es que eres feo ¿vale? y no lo digo con intención de herirte pero es que es verdad lo eres ¿vale? estoy grabando aquí al techo del salón porque me gusta más que mi cara lo siento a todo el mundo le gusta más el techo del salón que tu p*** cara en fin la cuestión es estás tú como para hacer exigencias y pedir lo mínimo tener a su novio como si fuera un esclavo construyendo las pirámides de Egipto entonces ¿qué está tipeja? te pidiendo directamente lo mínimo es alguien con título universitario ¿has visto la cantidad de azúcar que necesitan estos dedos para poder estar así? por eso el sugar daddy joder es que esto al rato igual es increíble es increíble macho increíble porque da un azúcar o dos días cantidades industriales tiene 23 años en cada dedo la risa la risa de completamente esquizo la madre que me parió yo no lavo platos mira estas morcillas estas morcillas no pueden coger un plato la risa la risa la risa te limpien y todo con esta cara no, si la verdad que ofertón que ofertón necesita alguien que tenga una carrera carrera la que necesitas tú unas cuantas carreras necesitas por lo menos para bajar todo el sugar daddy a hacer dinero mira a esta si que es verdad que lo único que no podemos hacer es llamarla muerta de hambre porque de hambre no pasa eso está claro padres a los 20 años claro no me extraño estas son tremendos extraña que sea trilingüe para comer todo lo que come obviamente que necesita tres lenguas es normal no se puede hacer de otra manera es normal que sea trilingüe eso no me sorprende eso lo entiendo crece mucho recuerda que tengo 23 imagínate como será cuando tenga 30 pues no sé el doble de masa corporal supongo o el triple quien sabe porque como que tienes tres lenguas pues XD si tengo toda esta masa gravitacional con 23 imagínate cuánta masa gravitacional tendré con 30 bueno lo normal lo normal ¿no? respondo a la chavala hazle caso es número uno call en Spanish Market sabe lo que dice esto es una cosa que se ha puesto en la biografía básicamente hay que entender que es como el comunicador más grande de habla hispano bueno no de España del mercado español porque sus cifras lo avalan y es que claro si dedicas un canal de 11 millones de suscriptores a hablar de criptomonedas por muy fracaso que haya sido el proyecto la primera y la siguiente por el bien de Lee sí que no subo un poco de peso porque si no este tío joder como como a saber lo que le dirá es que es surrealista es surrealista tío a ver ya sabía desde hace año que era gordofo se le nota mucho se le nota mucho que es gordofo pero muchísimo muchísimo ya le molesta que la gente pues tenga vicios con sustancias con alcohol y todas esas cosas pero con la gordofobia es algo que lo tiene en la boca cada dos por tres todo el rato metiéndose con el físico de las personas gordas la segunda vez que lo lanzaste y bueno muy probablemente aunque no tengo pruebas de esto es la tercera que lo está haciendo tu pareja pero seguramente seas tú el que está detrás moviendo los hilos porque sabes que si lo hubieras hecho por tu propia cuenta si te hubieran echado encima de un enero y hubiera confiado en el proyecto por el desastre que han sido los dos anteriores que has hecho pues sí supongo que se te podría considerar número uno calling spanish market así que si venga vamos a darte la razón sabe lo que dice y me dice ya no te preocupes si estaba tardando en bloquearlo así que bueno puedo desmentir que no bloquea a nadie que no esté de acuerdo con eso la bloquea directamente y esta chica ni siquiera le ha insultado el tuit en el que intenta enseñarme a leer le responde a otro seguidor suyo y le dice lo peor es que eres tú el que está respondiéndole a la gente insultando él no diferencias porque es verdad que a cada persona que le llevaba la contra le llamaba hijo de la grandísima perra hijo de la gran puta que típico el hdlp no el hdlgp no hijo de puta hijo de la gran puta pero es lo mismo